Goyo, anoche te tocó estar en la inauguración del programa Vámonos a la Feria del Río Mayo, donde una asistencia de aproximadamente 8 mil personas con esa asistencia inició las actividades de Semana Santa allá en ese clásico punto de esparcimiento para los navojoenses, para la gente del Mayo. Sí, hubo mucha gente desde el mundo, ya se había barrojado la parte del río, la central donde se iba todo el mundo en esta Semana Santa. Pues ahora que tienen una feria este año, como le llaman, vamos a la Feria del Río, hay juegos mecánicos, hay como su nombre lo dice, es una feria. Es una feria en donde hay bastante seguridad, hay bastantes puestos de comida. Como nos comentaba que ella es la presidenta respecto a esto, también existen comidas típicas de la región y pues todo esto que ofrece el pueblo de la Mojoa, el pueblo del pueblo mayo aquí. Una ignoración pues sencilla, esperaron un poquito la noche para tirar fuentes, son juegos artificiales para ignorar esta feria. Ahí estuvo la presidenta, varios funcionarios públicos ahí estuvieron también, enfatizando que esto es para la población de la Mojoa, que no se arriesguen al mar, que no se arriesguen a la carretera, que se queden en el río y que disfruten de lo que se les ofrece, ¿no? Ese es un buen punto y vaya que hay oferta ahí en el río. A mí me tocó estar el sábado haciendo un recorrido, viendo los trabajos que se estaban haciendo y me llamó mucho la atención lo limpio que está toda el área donde van a estar las personas. Ojalá nos ocupemos de cuando menos cada tarde, cada tarde noche, llevarnos la basura que producimos, que arrojamos, que desechamos. Cada quien en lo individual. Muy limpio, muy a gusto, sí, corriendo el agua como me lo habías comentado. Y sobre todo, sobre todo, esa microclima que te ofrece el río, ese olor en sus álamos, lo bonito de la experiencia de estar ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, les comento, muy noche comenzamos, no noche, comenzamos a las 7 de la tarde, ¿no? Pero se me hizo burlar que muchísima gente, como ahora los Juegos eran gratis, por ser el primer día, y los mismos culturales llevaron para el río. Y comentó la Presidenta un punto muy importante, que las personas que en la plaza van a salir capillones en la tarde, en el día, en la tarde, para traer gente, puede ayudarte también. Así. Eso es bueno. Bueno, y también el miércoles estará arrancando lo de las réplicas de Da Vinci. Ah, sí, en la plaza. En la plaza. Está el río y, ¿sabes qué? Estaban los fariseos. Los fariseos también, están las actividades de las iglesias. Me tocó ver los últimos retoques que le estaban dando ahí al horno de pan. Sí, porque va a haber un área gastronómica, digamos, típica de nuestras costumbres, del arte culinario arrastrado por nuestros ancestros hasta estas fechas. Y una ramada, más que… hay una palapa también, pero sobre todo la ramada, donde vas a encontrar semitas, vas a encontrar menudo, vas a encontrar guacabaque, vas a encontrar diferentes alimentos regionales. Y muy padre eso, fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y, por mi parte, yo vi un despliegue surreal muy bien. No había, no hubo ningún incidente en el día de ayer hasta las siete y media tarde que estuvimos por aquellos lugares. Ya la gente estaba, alguna entrando, alguna saliendo, caí para la tarde, porque sí, como que de repente salen los mosquitos, y ya trae que estén poniendo mosquitos. Entonces, pero muy agradable el clima, se siente muy seguro de la situación, hay una… es gratis la entrada, ¿qué más quiero? Es gratis. Sí, la aportación es voluntaria. La aportación es voluntaria. Sí, desea hacerla, ¿no? Sí, no, sí, no, no hay problema. El desparto. Así es. Y, pues, muchas actividades van a ver todos los días, ¿no?, de a partir de ayer hasta el 21, que es el domingo, donde termina la semana salida. Creo que en una época de austeridad, como se está viviendo, en el asunto del río va a depender mucho su éxito, en los servicios elementales que requiere la gente, baños portátiles. ¿Y los baños están allá, no? Más los baños que están instalados. Se requiere de orden. Orden. ¿Hay un orden en el carro? Sí, ya están marcados los cajones y todo eso, pero hay… ¿Cómo se va a mover uno ahí? Se requiere un tanto de iluminación, que también lo hay, ya se está trabajando todavía aún en ello, y se requiere de seguridad. Eso es lo más importante para que esta semana salga a flote. La basura es un compromiso más de uno con uno mismo, eso yo creo, ¿no? Eso es un llevar y traer. Ah, claro. Es un llevar y traer y depositarlo, pues, en los lugares indicados para que esto transite de mejor manera. Te tocó platicar ahí, Goyo, con el jefe de tránsito, Martín Servando Beltrán. ¿Qué te dijo? Sí, pues, platicando al respecto, lo que se ha ido manejando durante todo este tiempo, de que los años pasados se ponían retenes fuera del río, la gente iba a tomar, y que pues era un punto como para agarrar a la gente y quitarle dinero, ¿no? Bueno, entonces, platicamos con el jefe de tránsito, el Juan Hernández Servando, y pues nos dijo un punto de que no era hasta cierto punto de la noche, y porque para, no va a ser más que nada para evitar accidentes y que la gente que anda tomando no maneje, pues, no maneje ni moto y no maneje ni carro. A ver, quiero entender mejor. Los retenes antes se ponían tempranito, a las 8 de la noche ya estaba un retene ahí, parando gente, antes, según cómo se manejaba. Ahora, platicó unos tiempos, ¿sabes qué? Que a los tránsitos les dio la orden de no poner retenes, pero van a estar vigilando a partir de ciertas horas de la noche, que la gente no maneje en estado de prudencia, o sea, en estado de alcohólico. Entonces, pero no se van a manejar retenes en esa situación. O sea, que van a permitir el esparcimiento, pero van a cuidar que quien salga en malas condiciones, si, digamos, cuartarle su transitar, ¿no?, porque puede causar una avería él o dañar a alguien más. Y como se ha visto en muchísimos años, tanto es correcto que hagan esto, tanto no, ¿no?, pero yo prefiero que a alguien en estado de debilidad, que va manejándole, quiten el carro, que se vaya caminando a su casa, a que se vaya en el carro, que se quiera lucir en exceso de velocidad, que, pues, cause un accidente a gente que no tiene ni la culpa, pues... A ver, ¿qué nos dice? ¿Me dicen su nombre y cargo, por favor? Mi nombre es Martin Servando Beltrán Carrasco, soy jefe de tránsito de Navajo. ¿Cómo se va a manejar, pues, si la gente viene a tomar aquí al río y, pues, las motos también, en su mayoría, a la gente? ¿Cómo se va a manejar en respecto? Bueno, ya tuvimos una junta, ¿no?, con los muchachos, ya les hice ver que, pues, es parte de la diversión de los navajoenses, ¿no?, este, claro, vamos a checar que esas motos y carros que andan tomando de temprano, pues, a alta hora de la noche, ahí sí nos vamos a aplicar, ¿no?, y que andan haciendo sus infracciones de tránsito, ¿no?, Claro, se van a detener, se va a checar, investigar cómo andan, en qué, si andan con estado de debilidad, lógico, pero ya les dije a los muchachos que hay que darles las facilidades, bien, este, pues, saliendo del río, lo que son a las horas cerca de, saliendo del río, 8, 9, 10, no sé, ya a 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, pues, claro, ahí no hay de este pretexto, ¿no?, si andan tomando y haciendo sus cosas. ¿No se van a aplicar los famosos retenes a las afueras del río, ahora normales, no? No, claro que no, eso ya se los expliqué a los muchachos, no quiero ningún reten, y menos cerca del río, porque, pues, para que no tengan miedo la gente, ¿no?, a que vengan a tomar y saliendo que lo van a agarrar, eso, eso no, no va a pasar. ¿La ciudad cómo se va a manejar el tránsito? El tránsito va a ser normal, no estamos descuidando, lógico, la ciudad, lo que es el casco urbano, y las comisarías, ¿no?, vamos a tener unidades y elementos que están atendiendo eso. ¿El primer día se asustó muchísima gente aquí en...? Así es, pues, ahorita se estima aproximadamente 6 mil gentes y como 3 mil vehículos aproximadamente. ¿Ningún incidentes en el momento? Ningún incidentes en el momento. ¿Ningún incidentes al doble? ¿Cuántas situaciones pueden acudir aquí en el río o en...? Aquí en el río tenemos una delegación de policía, donde, pues, lógico, se van a ver asuntos de policía y de tránsito, y estamos a la orden. ¿Resomenación para Semana Santa? Que manejen con cuidado, y si toman, pues, darle el volante a la gente que tome menos o que no tome. Muy bien, muchas gracias. Para servirle. Ahí están las palabras del encargado de tránsito en el municipio de Nagojoa, del jefe de tránsito, Martín Servando Beltrán. ¿Cómo lo interpreta, Jueyo? Me gustó. Me gustó cómo digo las cosas. La dejo clara. Dejo, la gente va a venir a tomar al río. Es una realidad. Hay una área que es para mar y libre, se puede decir, donde la gente puede tomar un área donde no se puede tomar. Dentro del río mayo. Dentro del río mayo. Eso queda claro. La gente va a des... Digamos, la libre y la familiar, digamos. Entonces, ellos bien saben que, pues, la gente va a andar tomando, y la gente no va a ir a pie, ¿no? Toda la gente que va a tomar. Entonces, lo que dice es que se andan haciendo infrecciones. Cuando le está no punible manejando, se les va a llamar la atención, se les va a ciertas horas de la noche. Tarde, noche. Tarde, noche. Ahora va a estar desde la noche, donde ya se acaba el ruido familiar. Entonces, ya, de eso a la madrugada. ¿Qué van haciendo esto? Pues, claro, no te van a detener. ¿Por qué? Después, por un accidente. No sabes desde qué hora estás tomando, y más esas horas que vas saliendo. Entonces, hablo de facilidades. Eso quiere decir que si te detienen y alguien puede conducir, a lo mejor, ve y vienes en estado real, que conduzca a ella, que te vaya bien. Ahora, ¿qué es el problema? Porque esto es una medida drástica que toman los oficiales de tránsito, y no lo veo mal en mi punto de ver. Y muchísima gente, lo hemos visto en diferentes nocas y videos que hemos subido, no pasa nada, los cuales, pues, la gente también le da, pues, en sí a esta situación, ¿no? Me gusta la postura. Nadie nos estamos engañando o tratando de engañar. Y ahí está claro. Van a ser tolerantes, van a estar al pendiente de quien no vaya en muy buenas condiciones. Y de plano, ya los que de noche, pues, andémosla equivocadamente, digamos, andámosla regando, pues, hay que pararlos, porque vale más que se detengan. Hay que estar lamentando. Me gusta. Y claro que, como digo, se va a tomar concierto, no con vibración, se va a ayudar, se va a facilitar. Pero esto es muy bueno, querida, este, que no van a estar cerca del río. Es muy bueno querida esto porque la gente va a ir, porque queríamos platicar, 3.000 cargos, 8.000 gente, eso ahorita, en domingo, el primer día. Imagínate los días donde la gente descansa y se puede ir al río. Digo que, entre jueves, yo he necesitado alrededor de unos 30.000 personas en el partido. Hay que tener todas las precauciones necesarias. Seguridad, precaución, todo lo que puedan estar previstos. La prevención, sobre todo, y la… ¿Cómo te digo? ¿De qué es jefe del mundo? De… La protección civil empieza por nosotros mismos. Claro. Ahí empieza, ahí inicia. Y si además le meten un poquito de estrategia, ojalá y tengamos un saldo blanco. Y muy bien, por el lado, porque dije, ni una moto, más que los carros que pasaban, que eran de comerciantes, o creo que los mismos bomberos y el tránsito, los únicos que entran a la área, hay un estacionamiento y ahí se quedan, motos, carros, de todo, ¿no? O sea que, estén muy bien organizados, es el primer día, no sabemos cómo vamos a resultar, o también bien que vamos a estar informando.